La isla griega de Hidra en estado de emergencia tras las fuertes inundaciones de este viernes que de momento no han causado víctimas pero sí grandes daños materiales. Las fuertes lluvias torrenciales desde primeras horas de la mañana han convertido el puerto y las tres principales carreteras de la isla en una auténtica riada salvaje difícil de controlar.